A finales de diciembre del año 2022, vivimos como la temeraria forma de conducir de este camionero aterró e intimidó a todos los demás conductores que transitaban por un tramo de la carretera Querétaro-San Luis Potosí en México. Los videos compartidos en las redes sociales muestran el momento en el que un trailer que le da servicio a una compañía procesadora de carnes de Querétaro y el que transitaba en dicha carretera le cerraba el paso insistentemente a todo aquel conductor que intentaba rebasarle. En este video también pudimos observar como otro conductor de trailer, cabina blanca y de doble remorque color rojo, insistentemente le trata de rebasar y podemos ver como el trailero loco, tal y como fue bautizado dicho desaprensivo conductor, le cerraba el paso insistentemente. Pero este segundo conductor del otro trailer imprudentemente no se dejó amedrentar y aunque están o estuvieron a pocos centímetros de provocar un grave accidente, la acción afortunadamente no pasó a mayores. Esta misma acción se repitió una y otra vez contra cualquier otro vehículo que intentaba rebasar quedando registrado en el video aficionado realizado por los conductores que transitaban por dicha carretera, los cuales tenían miedo de rebasarlo por temor a ser embestidos y provocar un accidente. Posteriormente, se observa como unos cientos de metros más adelante, cuando el trailero loco quedó sobre el carril izquierdo, un vehículo color verde le trata de rebasar por el carril de la derecha y este conductor que se creía el dueño de la carretera se atravesó rápidamente provocando que el trailer se tambaleara y terminara volcado sobre su costado derecho a orillas de la carretera. Finalmente, no se pudo determinar si hubo algún herido fruto del imprudente accidente. Queridos amigos, recuerden, la seguridad es esencial en todas partes y es responsabilidad de todos. El número de accidentes de tráfico va en aumento en el mundo y la única forma de reducirlos es creando conciencia para salvar vidas. Recuerden que donar sangre es importante, pero no en nuestras calles y carreteras.